Y por todo el bulevaré, con mi compa flaco arremangando Uno barache en mi gorra de lado, por la zapata y dordo otra de mando Tirando líneas con man y el cañá, a la respalda de soren conectado Y me reten a Acapulco, hice pedo, lo sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto, al chingazo, yo resulto De una gloxona que va conmigo, siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas, tu compa chinito Y mi compa Mario que nunca me deja, unas banqueteras a veces tomando Y mi compa power y también el mago, me hacen segunda, nunca me han dejado Y mi compa sapo si hay pedo de brinca, a la rena en una tira de vergasos Y acá la envío al chile que no existe, y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen, y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va a Acapulco, puro mape a la calle